Con inversión de más de 338 millones de pesos, autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León pusieron en marcha el proyecto de descarga indirecta de agua tratada en cuerpos superficiales. En su intervención, el director general del ZAPAL, Enrique de Haro Maldonado, destacó la importancia de este proyecto a base de nanotecnología que busca en un futuro crecer el número de captación de agua tratada en los mantos acuíferos. En este día en el que presentamos junto con el gobierno municipal las acciones que realizamos para que las y los leoneses tengan acceso al agua potable. Primero me voy a permitir dar unos datos fuertes, duros, en cuestión de lluvia o de sequía, como lo queramos ver. En el 2018, al día de hoy, nada más para que se requeran los números, teníamos 376 milímetros de lluvia. En el 2019, 152 milímetros de lluvia. En el 2020, 134. En el 2021, 147. En el 2022, 37 milímetros. Y hoy tenemos 11 milímetros de lluvia. Esto es, sin duda alguna, la sequía que nos está acechando, no solamente a León, Guanajuato, sino a todo el país y en algunas partes del mundo. Ante esta sequía y el estrés hídrico, estoy convencido que el reuso del agua es una de las respuestas en corto y mediano plazo para ganar el suministro del agua en León, Guanajuato. En una primera etapa, se busca que en junio del 2024, Zapal vierta al menos 400 litros por segundo de agua tratada a la presa del Palote y el vital líquido de la misma pueda ser utilizado para consumo humano de habitantes de la zona norte de la ciudad. En su intervención, la presidenta municipal, Ale Gutiérrez, recalcó que estas acciones y el esfuerzo que hay detrás de cada una de ellas demuestran que en León hay alternativas desde lo local para tener agua para siempre y para todos. Porque esto que hoy estamos anunciando no es cualquier cosa. Y ya lo vimos en el video, ya lo decía Enrique y ya lo decía el contador Morfín. Y quiero nuevamente comentarlo para que no se nos olvide. Es apostarle a una nueva tecnología para que el agua de reuso se convierta en potable, verdaderamente en potable. Y aquí tenemos agua, miren, si me prestan. Esta ya la probamos. Maribel, ya me hiciste el favor tú también, ¿verdad? De probarla. ¿Y qué tal está Maribel? Bien rica. Esta es agua ahorita de la planta. Y miren, no me da miedo tomarla. Y sabe mejor que la de mucho, mucho que llega a nuestra casa, ¿sí? Embotellada. La verdad que vale la pena. ¿Y por qué vale la pena esta agua también? ¿Por qué vale la pena esta tecnología? Porque al final de cuentas vamos a dejar de tomar agua del subsuelo, a chupárnoslo como si fuera con popote desmedido, y vamos a dejar que nuestros mantos nuevamente se vuelvan a llenar. El proyecto consiste en la construcción de 26 kilómetros de tubería morada y tres tanques, por lo que el Zapal conducirá el agua tratada de las plantas municipal Pulimento, las Joyas y el Abelín al Arroyo de la Patiña, que desemboca en la presa del Palote. Actualmente, Zapal tiene acercamientos con la Comisión Nacional del Agua para encontrar juntos las mejores condiciones legales y llevar a cabo este proyecto. Esta iniciativa tiene el respaldo del Centro de Investigación de Ingeniería del Tratamiento de Agua por Nanotecnología de la Universidad de Rice, en conjunto con la Universidad de Yale y la Universidad Estatal de Arizona, además de la Universidad de Texas. Para Noti13, Gaby Bárcenas. Gracias. Gracias.